Continuando con las informaciones, familiares de un joven que fue asesinado por un guardia de seguridad aquí en San Francisco exigen justicia por el hecho. El joven respondía al nombre de Jeffrey Ariel de la Cruz. Los familiares hicieron una protesta hoy frente al Palacio de Justicia. Veamos. Los asesinos y que aparezcan los videos que están ocultos. Yo soy la madre de Jeffrey Ariel de la Cruz. Yo necesito justicia, que se haga justicia. Este asesino está ahí. Ya va para medidas de dos años y no se ha logrado nada porque todos lo tienen oculto. Queremos los videos. Queremos que falle por lo que hicieron. Justicia fue mi hijo. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? ¿Dónde fue bajando ese huellillo? Bajando ese huellillo. Y todos lo tienen oculto. Encondido, la prueba y todo. Necesitamos los videos. Que se hagan los videos a la luz. Queremos justicia. Y andan corriendo. La justicia. Rafaelito Reynoso fue uno. Justicia. Juan Jeffrey. Justicia. Desde un principio, la fiscalía tiene su postura. ¿Cuál fue su postura? Acusar como un homicidio excusado. Pero en este caso, sucede que ha habido muchas lagunas. ¿Por qué? Porque prácticamente una persona, sin ser experto en alma de fuego, para disparar, ultima dos personas que... Y lo matan. Y lo matan. Aquí hubo algo... Hubo algo más allá de lo que ellos han investigado. Para mi entender, en este caso, lo que hubo fue que... O lo mató la policía, y le negoció con el joven, un acusado, para que se echara la culpa. Para que el homicidio... Para que... Presentarlo como un homicidio excusable. Y eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, veamos los hechos. Bueno, ahí ven ustedes. Vamos a ver. Ahí está el haitiano hablando por teléfono. Muy descuidado, ¿verdad? Tranquilo. Sí. Bueno, el hombre... Bien lo dijo. Intento. Emprendió la huida. Ni el celaje. Supo más que él. Se dio cuenta. A huyir, Crispín. Sí. A correr los lakers, dicen los muchachos. Ave María. Momentos después, lo apresaron a las personas que intentaron atracarlo. Son esos muchachos que se ven buen mozo, grandes, fuertes, ¿no? Esos mismos. Ven acá, vamos a ver. Supostamente. No, 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 mentira, mentira. Eso es mentira. Mucha mentira. ¿Y qué? Entonces, ¿qué era lo que ustedes le iban a hacer? No, no, no. Son mentiras. Son mentiras. ¿No son ustedes? En el video se ve. En el video... ¿A qué ustedes se dedican? Yo soy haitista, me dedico a haitista. ¿A ti tú vas? Hago música, ¿tú me entiendes? Ah. Dándome a conocer. ¿Cuál es tu nombre, don? Fran Lilario Bretón. ¿Y cómo te dicen en el mundo artístico? No, a mí me dicen niños de la fama. Ah. No, 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 no. Alex, con más información. Ahí ven ustedes, ¿no? Vamos a ver otra vez cuando salen. A ver si tienen algún parentesco con ellos. Ellos niegan, ¿no? No, mi hijo, mira, ahora hay una particularidad. Y es que esto de la mascarilla, mira, es que es terrible. La mascarilla ha venido a ser un escudo protector de los delincuentes. Sí. Para tú poder perfilar e individualizar a alguien. Esto es terrible ahora mismo. Vamos a verlo a ellos cuando llegan, a ver si tienen la misma ropa. No veo la misma ropa. No veo la misma ropa. Vamos a ver, señores. La verdad es que la gente, pues, es muy, muy especial a veces, ¿verdad? Cometiendo estos hechos. Bueno, vamos a esperar que amplíen más las investigaciones. Miren, señores, hablando de los haitianos, en San Francisco de Macorís han estado haciendo muchas denuncias de que hemos estado llenos de haitianos. Aquí no hemos, cada vez que abrimos el teléfono, la gente dice que estamos, que Caperuz está lleno de haitianos. Las urbanizaciones. Las urbanizaciones. Las urbanizaciones. Así es. Que Mirabel, que lo otro. Y la verdad que en los últimos días estamos viendo que no solo a las urbanizaciones. Usted se pone debajo de un semáforo y usted está viendo niños tocándole el cristal. Niños de a dos y de a tres. Sí. Y esto es peligroso. Y esto no se puede permitir. Le pasa algo a uno de esos muchachos. Mira, y ahí sí es verdad que él no lleva todo. Pero además eso indica que están viniendo en pobladas. Que están viniendo en pobladas. Y si usted permite eso, usted no va a encontrar comida para los dominicanos. No, es que aquí se paga. Y los robos y los atracos que van a llegar. Según las investigaciones que se han hecho, los partos son gratuitos aquí. Entonces. Y la contaminación se meten en solares. Usted con su casa al lado y las heces fecales para su patio que van. Y a contaminar y a enfermar. Porque ellos son así. No todos. Sí. No, hay sus excepciones. Claro. Las reglas tienen su excepción. Claro que sí. Pero la gran mayoría, Murphy. La gran mayoría. Con sus excepciones. El que está regularizado se nota hasta por la actitud que asume. Sí. Al momento de permanecer en el territorio. El que está irregular. Es decir, que no tiene ni siquiera documentación. También en su actitud demuestra que está irregular. Eso es definitivo. Eso es definitivo. Nosotros al que está legal. El que le sirve el sombrero que se lo ponga. Esto no le viene al que está legal. Pero la gran mayoría. Exacto. Aquí. Si está legal. Está trabajando sin un contrato. Eso es lo primero. Pero yo estoy hablando de gente que viola la ley. Que está en construcciones. Viviendo en casas de construcciones. En solares. En semáforos. Y que nos están invadiendo. Pero no solo eso. Me comentaba un ciudadano. O sea, perdóname, Ruby. Para que tú continúes. Claro. Nosotros no podemos. Nosotros mismos no lo hacemos. Correcto. Estar. En grupo. Pidiendo los semáforos. Nosotros como dominicanos. Entonces. No puede venir. No puede venir un grupo a hacernos eso a nosotros. Porque qué es eso. No, señores. Vamos a estar claros. Porque es que tenemos problemas en los hospitales. Para los dominicanos. Para nuestros francomacorizanos. Para nuestros nordestanos. Para nuestros provincianos. Para nuestra región. Problemas en los hospitales tenemos. Poca medicina tenemos. Poco médico tenemos. Poco personal tenemos. ¿Verdad? Y entonces. Cuando ven que somos débiles. Nos tragan. Y nos atracan. Y nos matan. Y hacen de todo, señores. Entonces. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto. Las autoridades. Eso no puede ser. Una manada de haitianos. Y de niños. Los niños están en las escuelas. Porque a mí lo que me preocupa es. Que van creciendo sin escuelas. Sin oportunidades. Sin nada. Eso no puede ser. Rubí Comas. A quien le corresponde asumir eso que tú dices. Debería ser al estado haitiano. ¿Verdad? Debería tener un control. Y venga para acá. Para su país. Y aquí usted va a tener escuela. Aquí usted va a tener salud. Aquí usted va a tener de todo. Ahora. Si en Haití no está. República Dominicana. No debería ser el estado. Que cargue con esa carga. Así como lo ha querido muchas veces. Las políticas internacionales. Que a nosotros. Que como estamos al lado. Que le tendamos la mano. Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y no le podemos dar salida. Pero. Quería comentar. Que un ciudadano me dijo. Alex se incomoda. Pero lo peor de todo esto. Es que cinco centavos se ganan aquí. Y cinco centavos lo mandan para su país. O sea. Que ni siquiera se lo invierten aquí. A República Dominicana. No. Sino que lo mandan para su tierra. Porque allá todo cuesta un ojo de la cara. Cuesta un riñón. Cuesta una parte del hígado. O sea. Son condiciones sumamente. Pero. Difíciles. ¿Qué es lo que pasa con los haitianos? Que no se organizan. No. Nosotros cuando estábamos como alcalde. Hicimos que la mayoría alquilara casas. Y viviera en casa. O en cuarto. En lo que fuere. Señores. Vayan al mercado. Pero. Pero. Pero es que no le gustan pagar. No le gustan pagar una energía. No le gusta señor. Organizarse. No. Pero ni una caseta. Claro. Se lo voy a poner sencillo. Ni una caseta. No. No. Tú caminas en el mercado. Porque yo sí. Y lamentablemente no hay un. La acera en la Castillo. No está disponible. ¿Quién lo tiene? La acera en la Castillo. No está disponible. ¿Quién es? Eso está lleno de haitianos. De ropa. De enganchadera. De todo señores. Pero señores. Hasta la calle. O sea. Usted va a bajar por la Castillo. Usted prefiere botar la Castillo. Cuando está el horario laboral. Porque eso es terrible. Y a mí que me gusta tanto mi mercado muchachos. Sí. A mí me gusta. Pero es que es difícil tú poder. Por donde tú no puedes caminar. Donde tú no puedes tener dos fundas cómodos. Porque tienes que irte de ladito. Entonces sí no señores. Hasta eso tiene otro perfil. Cuando usted ordena la casa. Y lamentablemente estamos dejando que los haitianos señores. Lo que pasa es que cuando tú ordenas. Tenga de todo. Todo el que viene. Viene ordenado. Si usted ordena. ¿Verdad? Esos haitianos se ordenan. Porque cuando estábamos. Reitero. Reitero. Nosotros quitamos cuartería inhóspita. Cuartería. Porque una persona se. Un dueño de una casa. Se antojó. De que ahí debían de vivir 80 haitianos. En una comunidad. Que una comunidad. Que la habita. Varias familias. Y lo que hay en esa casa. Son tres habitaciones. Pero hasta en la cocina. Encontrábamos gente durmiendo. 80 haitianos. No. Eso no puede ser. Usted como dueño de casa. Usted no puede hacer eso. Entonces. Porque usted hizo un baño. Usted hizo dos baños. Para una cantidad de personas. ¿Me entiende? Entonces. Esas son las políticas. Que tenemos que ver. Que no es lo que quiera la gente. Que son las políticas. Que se aplican. ¿Verdad? En el territorio. Que no contaminan. Que no afectan. Que no. Que no ayudan. A que el dominicano. Este desempleado. Entonces. Ese es el problema. Es que no. Es que no. No nos organizamos. Nosotros tratamos. Luchamos. Y eso debe de continuar. Sin una migración. Que estaba. Que no estaba aquí. Teníamos que fajarnos nosotros. Que a veces. Nos auxiliamos de ellos. Pero no está. No había una oficina aquí. Con un personal. No existe. No existe. Entonces. Eso hay que acabarlo. Porque. Haití está en una crisis. Señores. Esto para acá. La gente no lo cree. En guerra. Es todo para acá. Entonces. Esa crisis. Que está padeciendo. Haití. Viene para la República Dominicana. Y afecta nuestra economía. Altera. Lo que es. La sobrepoblación. En la República Dominicana. Por ende. La maternidad. Los hospitales. Todos. Señores. La economía. Todo. Bueno. Por eso. Que nosotros. Entonces. Como municipio. Y como región. Debemos cuidar. A los ciudadanos. Porque entonces. Si no hay manera. De emplear. A nuestros ciudadanos. Que yo no voy con eso. Dije. Que los dominicanos. Son vagos. Y que los franco maconizanos. No trabajan. Yo. Usted me perdona. Yo no voy con eso. Lo que pasa. Que la política. Hay que cambiarla. Y. El Estado. Debe darle. A los constructores. Facilidades. Para que traigan. Equipos. Herramientas. Que. Usted va a romper. Una roca. Que no sea. Con una hacha. O que no sea. A mano pelada. Que. Que hay una herramienta. Que rompa. De manera industrial. Esa roca. Porque. Que le. Porque eso. Hace 100 años. Que la. Que la industria. Señores. Tenemos. Entonces. El Estado. De facilitarle. Los constructores. De facilitarle. Todas las herramientas. Que se necesiten. Para que. El dominicano. Pueda. Porque. En Estados Unidos. Yo. Observé. Un señor. Que estaba. Montando. Uno. Unos. Unos. Plasfón. Creo que. Así es. El término. No. Y. Este señor. Estaba. Colocándolo. Con. Montado. Un carrito. Dentro. De la casa. Verdad. Y. Le daba. Un botoncito. Y lo trasladaba. Él. Haciendo. Y. Tenía. Ahí. Al lado. Lo. 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 Y si las autoridades nacionales no controlan eso, controlémosla nosotros. Porque migración, migración, nosotros queremos pedirle que aplique medidas drásticas con esto. El presidente está apurado, el presidente incluso ha ido allá a Dajabón y a la frontera. Lo que pasa, señores, es que hay muchos mañosos, hasta en ambulancia están trayendo la gente ilegal. Las ambulancias no se pueden abrir. Eso, según las convenciones, una ambulancia pasa y hay una guerra, en lugar que hay una guerra, tiene que pararse el tiroteo para recoger ese orido de guerra. Y lo que me están informando es que en ambulancia están metiendo los haitianos también. Porque el gobierno ha hecho mucho esfuerzo, ¿verdad?, para mantener la frontera custodiada. Pero eso no ha importado. Y el presidente quiere, tiene buenas intenciones. Pero los funcionarios tienen que funcionar. Tienen que funcionar de la manera firme. Porque nos estamos llenando de haitianos. Es una crisis que tienen allá. Y que están locos por unirnos, ¿eh? Ese es el deseo. Por eso el presidente ha hablado muy claro. Las políticas haitianas que la apliquen allá. Vamos nosotros a abrir el teléfono. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Adelante. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú opinas de lo que dice el señor de Interior Policía, con esa población? Yo entiendo que a lo serio se va a desarmar porque los tigres no los van a desarmar. Porque los tigres no van a desarmar. Y, Susana, ¿de qué manera? A lo serio, para que les sirvan del canal a los tigres. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, realmente, lo que dice el ministro de Interior y Policía, que va a ir detrás de las armas ilegales. No a desarmar la población que tiene su licencia para portar un arma. Que va tras las armas ilegales. Lo que pasa es que hubo una mala interpretación en ese aspecto. Sí. Vamos a esta otra llamada. Adelante. Buenas noches. Esta llamada se ha caído. Vamos a la otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. 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 Oye, Alex, respecto a migración y los sartianos, aquí en este barrio, yo hice la diligencia para un baté que tenemos aquí en este barrio. Y yo fui hasta la gobernación y hablé con la gente de migración. Y los traje al barrio. ¿Tú sabes lo que hicieron? Después que lo agarraron, lo soltaron. Después que le quitaron todo el dinero y lo soltaron. Y al otro día estaban los sartianos toditos en el mismo lugar. ¿Me entiendes? Entonces, migración, el ejército que lleva a esa gente. Si está matuteando realmente, así no se pueden las cosas. Uno trata de hacer el trabajo, pero no se va a dejar. Bueno, muchas gracias, Juanito. Juanito, yo no sé si eso es verdad. Tampoco lo puedo negar. Pero cuando yo era alcalde y apresábamos los haitianos, también decían que le quitábamos celular, que los policías municipales le quitaban todo lo que tenían. Siempre ellos hacen esa denuncia. Puede ser verdad, pero en lo que corresponde al trabajo que nosotros hacíamos, nosotros sacamos dos personas porque tuvimos dudas en eso. Pero después nos dimos cuenta que es una política de ellos, verdad, también. Porque sí, nosotros estábamos incautándole todo. Todo se lo incautábamos nosotros. Porque es que no había manera. Usted lo suelta y le da una oportunidad y vuelven con eso y lo incautábamos. Porque la política la manejábamos nosotros, la política municipal. Pero ciertamente no es que no pueda ser verdad, Juan. Porque hemos recibido mucha denuncia de parte de esos agentes de migración. Lo que hay que grabar, mantener la grabación cuando se apresan para que esta denuncia no llegue. Pero que esta práctica no dé al traste con que la policía de migración se resista a ir porque después le dicen ladrones. Porque entonces desacreditamos el trabajo. Lógicamente, a la policía de migración que grabe sus actos porque sus actos no están siendo bien vistos por las críticas que le están haciendo. Vamos a esta otra llamada. Nudo, buenas noches. Buenas noches. Alex y Juan Alvarado desde el Enxante Hermanos Mirabal. Prisiones de los H. Adelante. Adelante. Un dato muy importante acerca de los haitianos. Aquí hay más de 5 mil haitianos que cuando el terremoto se escaparon de las prisiones de Haití. Asesinos, delincuentes. Que se escaparon de Haití cuando los terremotos que están aquí en República Dominicana que están bajo mejor perfil. Que Dios nos coja a Santiago el día que esa gente jade su machete, hermano. Y nada, bendiciones de lo alto. Alex, un abrazo. Y otra pregunta, hermano. ¿Y los nombramientos de la base? ¿Para cuándo, hijo de Dios? ¿Para cuándo? ¿Usted lo ha manifestado? ¿Para cuándo? Ave María, yo también dejo esa pregunta en el aire. Rubí con más. Señores, vamos a continuar con las informaciones. Ya presan a un joven acusado de participar en la muerte de Babalí aquí en San Francisco de Macorís. Según la nota, agentes de la Policía Nacional apresaron a un joven acusado de participar en la muerte a tiros de otro ocurrida en el año 2016 en esta ciudad. Se trata del nombrado Edwin Alexander Paulino Pérez alias Alito. Veamos las imágenes. Que agentes de nuestra institución del orden apresaron a un hombre por tener una orden de... Señores, de igual forma, los familiares de Babalí piden que se haga justicia con el apresamiento de Alito. Vamos a escuchar a esta dama que aparentemente es la abuela o fue de quien era en vida Babalí, la abuela. Babalí. Han apresado a la persona que se dice que lo mató. ¿Qué espera usted de la sintonía? Que lo apresen. Si está aquí preso y que me dice que la Alito está aquí en Canadá de Anemoto y que lo llevó a la máquina para que lo matara a ella, a los cuatro vientos donde lo mataron en la placita. Que haga justicia con ese. Y que si eso está aquí que digan donde está la máquina porque ellos son amigos y ellos andaban juntos ese día que ellos puedan hacer que sepan donde está para que lo salgan a buscar. El verdadero matador. ¿Cómo puede usted definir su nieto? ¿Cómo era él? Mi nieto era un hombre bueno, un muchacho bueno que ayudaba a todo el mundo. Quería a los viejos, los niños, los animales. Ya usted sabe. Y vienen a sechar y los mataron los sechados. Ya usted sabe. Si no está enemigo de él ni hacerle nada a él. Lo mató. ¿Qué espera usted entonces? Que me haga justicia que creo en la justicia. Que me haga justicia. Y cuando uno ve involucrada a una abuela, miren, a cualquiera se le caen las alas. De igual forma, nosotros debemos continuar con las informaciones. Se reapresaron un recluso que escapó de la cárcel de Nahua. Este creía que como pasó diciembre tranquilo, lo iban a dejar el resto del 2021, aparentemente. Entonces, en María Trinidad Sánchez, la Policía Nacional logró la recaptura de un hombre que había escapado de la cárcel Olegario Tenares en el municipio de Nahua en noviembre del pasado 2020. Se trata de Álvaro Pérez Pérez, alias El Enano. Oye eso. El Enano. O el Pequeño. Quien de inmediato fue recluido en el referido centro penitenciario. Pérez cumple prisión por robo. Ave María. Por otra parte, una familia franco-macorizana tuvo un fin de semana amargo. Y es que encontraron a un hombre muerto dentro de su residencia aquí en San Francisco de Macorís. Este señor de unos 78 años de edad fue encontrado ahorcado la mañana del sábado dentro de su residencia. respondía al nombre de Facundo Reynoso y residía en el sector Jovo Bonito, Alex. ¿Tu sector? Sí, caramba, qué pena. Lamentable, bien lamentable. Oh Dios. Así es.